Muchas olas, muchas brisas, pero logramos llegar a la meta en cuarto lugar. La verdad estamos muy felices con nuestro desempeño y ahora a celebrar. ¿Cómo le fue en el lago ayer? Bueno, súper bien, el lago siempre demanda bastante, pero logramos terminar de terceras en el Ocean y estamos muy, muy, muy felices. ¡Vamos, Mr. Malt! Pudimos terminar nuestro Ocean con el segundo lugar, pero aquí estamos como todas unas campeonas. ¡Excelente! Seguimos en primer lugar y rompimos el récord. ¡Uno, dos, tres! ¡Michi! Llegamos en segundo, pero en verdad lo más importante es que terminé junto con mis hermanos y mi equipo, que es lo más importante. El año pasado fuimos el primer equipo integrado por cuatro personas con discapacidad. El mensaje del equipo nació para demostrar que la persona con discapacidad puede competir en cualquier ámbito, en el deporte, en el negocio, en la política, en lo que sea. Lo que hay que hacer es que prepararse y no pedir que te traten diferente, sino demostrar que de maneras diferentes puedes hacer lo mismo que el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!